La Secretaría de Finanzas y Administración por medio del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán exhorta a la ciudadanía a pagar el refrendo vehicular 2024, sin multas ni recargos, antes del 30 de abril. El procedimiento es sencillo y seguro a través de la plataforma sfa.michoacan.gov.mx-tvehicular o acude a las ventanillas de las oficinas recaudadoras que se encuentran en toda la geografía michoacana. Gracias por ver el video.